Buenas tardes, compañeros, compañeras, público en general. Le damos la bienvenida, pero quiero presentarle a la compañera Berta, que estará animándonos en este acto muy especial para todos y todas. Muchas gracias, Antonio. De igual forma, me complace presentar esta noche al compañero Antonio Menacho. Buenas tardes, compañeros y compañeras, invitados especiales. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Afrodescendientes, pobladores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, obreros, profesionales, educadores, estudiantes, jóvenes, pequeños y medianos productores, hombres y mujeres comprometidos en la lucha por la real democracia. No podemos olvidar que un día como hoy, 12 de julio del 2008, en el encuentro de dirigentes populares celebrado en la Universidad de Panamá, se constituyó la coordinadora de lucha por el respeto a la vida y a la dignidad del pueblo panameño, ante la entusiasta presencia de más de 700 delegados, venidos de todas partes del país, que abarrotaron el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Sin más, no recuerdo, fui moderadora en aquel evento, muy importante para todos nosotros, y lastimosamente en esa oportunidad muchas personas no pudieron entrar, así que nos hacemos la idea de lo abarrotado que se encontraba en el recinto en esa oportunidad. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este histórico evento. Todos somos invitados, pero hay invitados que hoy se acercan al Frente Amplio por la Democracia, entre ellos tenemos al señor Ricardo Beteta, Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Ingeniero Sergio Guerra, Presidente del Congreso General Tradicional Noves Bugueva. Rubén Castrejo Camarena, Abogado Periodista. Edilberto Vázquez, Asociación de Jubilados de Parque de Febre. Victoriano Rodríguez Elizabeth de Rodríguez, Oasis de Opinión La Exitosa. Tenemos que poder construir una sociedad de paz, justicia e igualdad en el respeto a los derechos humanos de todos. Para nosotros, la verdadera democracia, por la cual iniciamos nuestra lucha en el terreno político, es ante todo un ejercicio ético del poder, convocatoria del pueblo. A continuación, vamos a hacer lectura de la carta que enviaran nuestros amigos internacionalistas de la sociedad, perdón, de la solidaridad Panamá y Fernandez o Cataluña, que realizaron protestas en Barcelona ante la presencia del presidente Ricardo Martinelli en ese país. Un año después de los hechos de Boca del Toro, el presidente Martinelli realiza una visita oficial a España, el lunes 11 de julio del 2011, en la que se reunirá con el rey Juan Carlos y el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, sin que se hayan cumplido las promesas de indemnizar, dar pensión o ayuda a los trabajadores inhabilitados y demás afectados, sin que haya habido ninguna investigación seria e imparcial que depure las responsabilidades ante estos hechos. Como miembro del colectivo Fernandez o Cataluña y parte del movimiento 15M de Barcelona, queremos denunciar la sistemática violación de los derechos humanos y de las libertades a que son sometidos los panameños, tanto en este gobierno como en los demás gobiernos oligarcas, que con su nefasta gestión explotan al pueblo en pro de los intereses de unos pocos. En este momento presentamos, y es conocido para todos, la Dirección Ejecutiva Nacional del Frente Amplio por la Democracia, Presidente del FAP, Doctor Fernando Cebamanos, Secretario General de la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja del Seguro Social, AMOAS. Vicepresidenta del FAP, Magíster Maribel Gordón, Economista, Docente Universitario, y miembro de la Dirección Nacional de Frenades. Secretario General del FAP, Licenciado Genaro López, Secretario General de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. Licenciado Gabriel Castillo, Secretario de Defensa de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. Testorero del FAP, Ingeniero Rogelio Morán, Testorero del Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe. Queremos hacer mención que la ingeniera Genia Powell, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Kei Bolanguales, no se encuentra con nosotros, porque se encuentra cumpliendo compromisos de carácter internacionales en contra de bien. Así que aunque en este, también pedimos un aplauso para ella. Capitán Mario Wilson, Directivo del Sindicato Panameño de Aviadores Comerciales. Capitán Londor Ranking, Secretario General de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Ingeniero Rodolfo Winter, Profesional Independiente. Licenciado Silvestre Díaz, Director del Centro de Investigación y Docencia de Panamá, SICVA, y miembro de la Dirección Nacional de Unidad. Profesor Andrés Rodríguez, Secretario General de la Asociación de Profesores de la República de Panamá También es miembro de la Junta Directiva, pero no se encuentra con nosotros La señora Teófila Zambrano, quien se encuentra padeciendo quebrantos de salud Pero ella es la Secretaria General de Unión Campesina de Panamá Así que también pedimos un aplauso para ella Profesor Mario Almanza, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Coordinador de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo Señor Jaime Caballero, Subsecretario de Inglaterra del Sindicato Único de Trabajadores de Industria de la Constitución y Similares, SUNTRA Convocamos a todos los trabajadores, a los asalariados, a obreros profesionales Trabajadores por cuenta propios, desempleados, campesinos, indígenas, pobladores, estudiantes, educadores, micro, pequeños y medianos empresarios activistas de los derechos humanos, ambientalistas, movimientos de mujeres, de jóvenes A todo aquel que esté dispuesto a luchar honradamente por la auténtica transformación de nuestra sociedad Convocatoria al pueblo Seguimos Licenciado Antonio Vargas Abogado, Coordinador del Equipo Jurídico de Prenadeso Queremos mencionar el doctor Francisco Díaz Mérida, también miembro de la Junta Directiva Él es médico experto en salud ocupacional, pero por motivos laborales tampoco nos acompaña en esta noche De igual forma, un aplauso para usted Licenciado Ignacio Iribei, Administrador y Publicista Doctor Manuel Pardo, Médico General y Saludista, miembro de AMAX, miembro del Consejo Bolivariano de Solidaridad Señora Alba Pedrol, Pueblos Originarios, Nueve Guglés Señor Bernardo Citón, Estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá, miembro de la Federación de Estudiantes Nueve Guglés Leonardo Ortiz Pueblos Originarios, Juventud, Guna Yala Licenciada Jacqueline García Administradora de Empresas, Movimiento Estudiantil Revolucionario, M.E.R. Bocas del Toro Roberto Arenas, Secretario General de la Federación Independiente de Trabajadores Organizados, FISO Mi amiga la señora Gloria Castillo, del Sector Comunal y Cristiano de Bases Colectivo de Mujeres Diana Morán, miembro de la Dirección Nacional de Estudiantes Argelis Ospino, Secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores del Vestido y Afine Cetipas, Federación Isleña de Trabajadores del Vestido y Afine Me está con nosotros el arquitecto Reynaldo Bermúdez por motivos de trabajo, pero también pedimos un aplauso para el compañero Ministra aquí también, miembro del sector comunal y secretario ejecutivo de Procosol Un aplauso para todos estos grupos directos llenos de esperanza para construir una nueva sociedad Bien, vamos a abrir un poquito el espacio para lo que es la parte cultural y para ello vamos a llamar a la niña Yareli Barría Ganadora del concurso Sevilla de Cantores en el año 2009, quien va a interpretar para todos nosotros una pieza ¡Viva el futuro del negro! ¡Viva el plato de la lucha! 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 ¡Viva el plato de la democracia! ¡Viva! ¡Viva el plato de la lucha! 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 ¡ a participar y decidir libremente sobre su presente y futuro, propugnando el fortalecimiento de la conciencia ciudadana y la organización de todos los sectores y estamentos de la sociedad en condiciones de igualdad, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la conciencia patriótica nacional. Declaración de principios. 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 Oh 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 caídos, no nos vemos por eso, por esta ilusión, con victoria. Encontrarme la gloria, con la herida y gracia, en el mundo que hay que tenerla, y ya no nos traería, ha nacido por el hombre, ha nacido por la democracia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Úble, esta es a vivienda! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El FAC es una organización de carácter nacional, popular, democrático, patriótico, amplio, interculturalista, pluralista, independiente y multietnica. Comprometida con la lucha por la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país, con miras a perfeccionar un Estado soberano, con plena autodeterminación y una sociedad, con independencia económica y política, con pleno desarrollo y justicia social. Declaración de principios. En este momento, contamos con la palabra del presidente del FAC, doctor Fernando Sebamanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Miembros de la Dirección Nacional del Frente Amplio por la Democracia, compañeros representantes de las organizaciones, sindicatos y agrupaciones comunitarias, invitados especiales, amigos todos. Hoy es un día especial e histórico para nosotros y para nuestro pueblo. Hoy hemos recibido la resolución 46 del Tribunal Electoral, por la cual se autoriza la inscripción del partido en formación Frente Amplio por la Democracia. La tarea está planteada. A la mayor brevedad, junto al pueblo panameño, debemos construir una nueva alternativa de participación política. Una alternativa amplia, democrática, pero por sobre todas las cosas, una alternativa construida sobre la base de una nueva ética del quehacer político que represente los valores del pueblo, con transparencia, democracia participativa y justicia. En estas últimas semanas hemos asistido una vez más a otro espectáculo protagonizado, esta vez por los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados y el Gobierno Nacional, en el cual queda desnudo la potencia del sistema político del cual se sirve el Gobierno y oposición para el logro de sus más bajos intereses que siempre están reducidos a pregenda, primerenio, acceso a negocios y corrupción que no tienen otro propósito que repartirse los recursos del pueblo. Lo que los panameños vemos cada vez con más claridad es la ausencia de instituciones democráticas y en su lugar tenemos los órganos del Estado tomados, secuestrados por políticos corruptos de gobierno y de la oposición, dispuestos a toda clase de maniobra para enriquecerse invícitamente en medio de un sistema de justicia que ampara la impunidad y protege el delito. Pero esta realidad no es nueva, esta realidad se ha ido fortaleciendo sistemáticamente luego que después del vergonzoso periodo de régimen militar y de la terrible invasión norteamericana en 1989 bajo la denominación de periodo de democracia se han sucedido cinco gobiernos en los cuales se han repetido los mismos hechos, los mismos escándalos, la misma corrupción, la misma impunidad y para el pueblo queda el mismo desencanto repetido cada cinco años con distintas consignas, distintas gorras, distintas camisetas y colores, pero el mismo final. Todo fueron mentiras y campañas electorales millonarias. Todos los gobiernos desde hace más de 20 años se han encargado, a través de la implementación irrestricta del modelo neoliberal de hacer de un grupo cada vez más pequeño que un grupo cada vez más pequeño sea cada vez más rico así como un sector cada vez más amplio de la población sea más pobre. En estos más de 20 años se han deteriorado todos los servicios públicos, transporte, electricidad, agua potable, viviendas populares, los sistemas de salud, seguridad social y educación padecen ya una crisis permanente que ni los diálogos de sordos convocados por todos los gobiernos han logrado frenar del descalabro que hoy enfrentamos. Se agrega en los últimos años el incremento de la inseguridad. Cada día mueren ciudadanos panameños y docentes, jóvenes y niños, producto de la delincuencia y la presencia del narcotráfico en nuestras calles. Como señala nuestra convocatoria, el pueblo se empobrece cada vez más y vive cada día peor. Soportamos engaños, mentiras, atropellos, discriminación y represión. La corrupción de la casi totalidad de los que están y de los que han estado en los gobiernos es cada vez más escandaloso y descarada. El sistema judicial es otra burla a la que la ciudadanía y la impunidad están garantizadas para quien tenga dinero e influencias. Esta dura realidad para el pueblo panameño ha hecho que las luchas sociales se incrementen. En estos 20 años también hemos visto cómo cada vez con mayores niveles de organización y conciencia los trabajadores y la población en general participan directa o indirectamente en las luchas populares por los derechos más básicos de la vida, agua, transporte, medicinas, así como la defensa del seguro social que marcó historia, hasta los episodios más dramáticos protagonizados por la población de Bocas del Toro. El rechazo a la nefasta ley 30 y ley chorizo que buscaba conculcar el derecho a huelga, liquidar el movimiento sindical, eliminar los estudios de impacto ambiental y asegurar impunidad para las policías asesinos. Manifestaciones enfrentadas por el gobierno con violencia traducida en masacre cuyo primer aniversario el presidente Martinelli celebra hoy en España. De estas luchas y gestas, así como del avance del movimiento social, surge la decisión de amplios sectores del pueblo de organizarse y expresarse políticamente. A dos años del gobierno de Martinelli, el circuito de ilusión y decepción del pueblo ya está cerrado. Solo hemos visto más de lo mismo, más corrupción, más negocios, más contrataciones directas, más manipulación de los órganos del Estado para centralizar aún más el poder presidencial hasta el nombramiento de ocho magistrados en la Corte Suprema de Justicia, nuevos surgidos de Martinelli. Más transjudismo político. Todos tienen precio. Ya no sabemos en qué partido manejarán mañana a los diputados, ni cuántos partidos dejarán de existir para irse por módicas sumas a cambio democrático. Más deseos de reelección a través de maniobras y segundas vueltas. Más compras de medios de comunicación, más obras faraónicas con dineros del pueblo en todas las áreas, incluso las más sensibles, sin jurada alguna, para ejecutar así los grandes robos. Y para el pueblo, más pobreza, más alto costo de la vida, más impuestos, sueldos miserables, represión y persecución, menos democracia real, menos libertad de expresión y promesas que sabemos que no se cumplirán. Más intentos de controlar y asaltar gremios empresariales y profesionales como ocurrió recientemente en la Cámara de Comercio, la PEDE y el Colegio Nacional de Abogados. Más ataque a los sectores de la sociedad civil, periodistas, compra y control de medios de comunicación, más intromisión en los asuntos, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios a través del decreto ejecutivo 537 dirigido a imponer autoridades títeres en las comarcas. Más proyectos depredadores del ambiente, más ataque a la libertad sindical y a los derechos laborales, más violación de los derechos humanos llegando a niveles tan abominables como el caso de los medores quemados en el centro de cumplimiento de Tocumen. Y para distraer y engañar, entonces ofrecen dos o tres medidas de publicidad engañosa, 100 a los 70, becas de 20 balboas, mil gajas que constituyen el costo necesario a pagar o como lo dirían ellos, lo que hay que invertir para robarse las fortunas que requieren para que los millonarios salgan más millonarios o multimillonarios. de toda esta realidad dolorosa y cada día más difícil para la población panameña surge nuestra propuesta. Convocamos a construir una verdadera democracia que haga posible una patria para todos. como hemos señalado nuestra convocatoria nace de la convicción que ha llegado el momento de ponerle un alto a esta situación es indispensable para la supervivencia misma de la república adecentar radicalmente el manejo del quehacer público es indispensable poner un alto a la situación que hemos descrito y a políticos corruptos que la han hecho y la hacen posible. Creemos que el pueblo es capaz de construir una sociedad de paz justicia e igualdad respetando los derechos humanos promoviendo una verdadera democracia participativa que garantice un ejercicio ético del poder. Este grupo de hombres y mujeres que hoy nos presentamos ante el pueblo panameño con las manos limpias constituimos la dirección ejecutiva nacional provisional del FAT. Lo hacemos sin más recursos que nuestra experiencia de ciudadanos y personas de trabajo que creemos representar el sentir de miles de trabajadores asalariados profesionales micro y pequeños empresarios educadores pueblos originarios religiosos ciudadanos de los más diversos orígenes sociales y geográficos que demandan un nuevo espacio en el campo político nacional y estamos dispuestos a luchar por el respeto pleno de los derechos humanos por la justicia social y por una verdadera democracia participativa e independiente. promovemos la creación de un espacio de participación política de nuevo tipo éticamente definido e independiente. Nos proponemos crear ese espacio de independencia real del campo político tradicional pero también independencia de todo sector económico de poder que desde ya ante la evidente debacle del actual gobierno empiezan a agitar la bandera de una supuesta independencia política como forma de una nueva representación de los sectores económicos dominantes que prefieren prescindir de los partidos de los que se han servido siempre los cuales pierden su credibilidad ante el pueblo y levantar una alternativa fundamentada en el hablar mal de los políticos actuales con una bandera de falsa independencia con el único propósito de mantener el control de los recursos económicos del Estado apuestan a la ingenuidad del pueblo y creen que con la inversión millonaria para una campaña política publicitaria como le hizo el actual presidente que se definió en contra de los políticos tradicionales podrán transformar la figura de supuesta neutralidad política pero claramente partidaria del neoliberalismo y del sistema antidemocrático en candidatos confiables para un pueblo que no se dejará engañar nuevamente estamos convocando y proponiendo una tarea difícil una tarea muy difícil pero no imposible si bien todo lo que tenemos en contra el sistema legal y burocrático electoral antidemocrático en su esencia hecho para la exclusión y manipulación de los sectores populares la carencia de recursos económicos para competir en la industria publicitaria en la que se han convertido las campañas asentadas en el clientelismo político el esfuerzo de los sectores dominantes que utilizarán todas las estrategias para detener el avance del pueblo en este aspecto desprestigiando omitiendo mintiendo creando rumores mentiras en torno a nuestro movimiento a nuestras ideas a nuestros dirigentes imponiendo cercos informativos ya conocidos por muchos de nosotros pero así sin recursos tenemos lo más importante nos sobra lo que a los políticos les falta toda la fuerza que nos dan nuestros principios nuestra moral nuestra honradez nuestra ética y con esto nos abriremos caminos en esta selva cerrada por la corrupción y la mentira y será nuestro trabajo mano a mano con el hombre la mujer del pueblo guiados por ellos que recorreremos todos los rincones de nuestra patria buscando la firma y el apoyo de quienes ya no tienen nada que perder sino un mundo por ganar para que juntos construyamos una sociedad más justa y una patria para todos en la que viva el hombre dignamente somos un partido diferente no llevamos nada solo la propuesta de que seamos nosotros mismos los protagonistas de nuestro destino no ofrecemos nada a cambio ni bloques ni sacos de cemento ni hojas de zinc ni comida ni dádivas que pretenden comprar la dignidad y la conciencia de quienes necesitan todo abusando y explotando las necesidades de la pobreza ofrecemos y llevaremos a nuestro pueblo la esperanza de poder construir una sociedad nueva y mejor para todos un país en el que la educación sea un derecho de todos los niños y jóvenes donde no exista una educación para los hijos de los ricos y otra para los hijos de los pobres un país en el cual la salud esté al alcance de todos en el que no tener dinero para pagar no signifique que un ciudadano se quede sin atención médica o sin medicamentos un país en el que ser parte de las minorías técnicas no signifique vivir en el atraso y la discriminación un país sin niños desnutridos que no pueden estudiar ni crecer ni desarrollarse producto de la vida de hambre y de miseria en que crecieron un país en el que aquellos que han dado su vida al desarrollo nacional no lleguen a la vejez condenados a la indigencia cerrando calles rogando y siendo humillados por un insignificante incremento de pensiones un país de paz el que al salir a las calles no sea un acto que pone en riesgo la vida o que estar en casa suponga el riesgo de que una bala delincuente te quite un hijo una madre un ser querido un país en el que el desarrollo no atente contra el ambiente aspiramos a un mundo pleno de respeto a la autonomía de los pueblos reconociendo el derecho que tiene cada pueblo de elegir su camino y construirlo de acuerdo a sus propias decisiones sin intromisión extranjera en asuntos internos en fin un país justo de libertad y de democracia donde podamos discrepar sin miedo a que te maten con derecho a organizarse sin que te repriman o te voten del trabajo o te expulsen del país llamamos a todos los ciudadanos a incorporarse a esta gran campaña de inscripción del Frente Amplio por la Democracia todos tienen un lugar en esta lucha no importa donde se encuentre necesitamos mucha organización y este será nuestro principal recurso en condiciones adversas asumimos este reto de reunir la de este reto de reunir la antidemocrática cifra de más de 60.000 adherentes impuestos por la partidocracia para impedir la participación política de los sectores populares y democráticos panameños no se trata simplemente de darnos tu firma o tu voto posteriormente sino organizarte luchar y participar activamente en los debates y en tomas de decisiones del FAT escribamos juntos esta hermosa página de la historia del pueblo honremos así nuestros héroes y mártires en las próximas semanas una vez que decenas de simpatizantes cumplamos el requisito de capacitación que impone el tribunal electoral iniciaremos la campaña de inscripción de adherentes primero así nos lo impone la ley electoral en las oficinas del tribunal electoral en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde después en el verano de 2012 en la gran campaña de inscripciones utilizando los libros estacionarios con nuestra ética y nuestra moral con nuestra organización y nuestro trabajo desafiadamente a quienes con todos sus recursos millonarios y engañosos no pueden enfrentarnos en lo que es nuestro principal recurso político la honradez y la verdad a construir el instrumento político electoral de los sectores patrióticos democráticos y populares en este año 2011 nace la esperanza y la verdad no mantén daño sin muchas alegría pelea el de la luna y lo luna ¡Vamos! 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 La señora Catalina Smith, viuda del mar de Bocas del Toro, Antonio Smith. ¡Vamos! 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 La señora Catalina Smith, viuda del mar de Bocas del Toro, Antonio Smith. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos acompaña la señora Nidia Guevara de la Fundación EBER. Creemos que nuestra convocatoria interpreta el sentir de miles de ciudadanos, trabajadores, asalariados, profesionales, micros y pequeños empresarios, docentes, indígenas, religiosos, ciudadanos de los más diversos orígenes sociales y geográficos que demandan un espacio en el campo político nacional y que están dispuestos a luchar por el respeto pleno de los derechos humanos, por la justicia social y por una verdadera democracia. Continuamos con nuestro acto, haciendo nuevamente espacio a la presentación cultural y para ello llamamos nuevamente a la niña Janely Barría, quien va a interpretar para nosotros una décima. Gracias. Postulamos y defendemos el derecho de todo ciudadano a participar y decidir libremente sobre su presente y futuro. No nos oponemos a todo tipo de discriminación por motivo de raza, creencia religiosa, sexo o condición social. Declaración de principios. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer panameña. Declaración de principios. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Procundamos por la equidad en género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. ¡Ahí, ahí, ahí, la viudita de la Virgen! ¡Ahí, ahí, ahí, la viudita de la Virgen! ¡Ahí, 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 ahí, la viudita de la Virgen! Y me voy mañana y mañana 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 Y me voy mañana y ya Y me voy mañana y ya Y me voy mañana y ya Y ya Y me voy mañana y ya 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 ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya